Bienvenidos a Parnaso, el podcast de entrevistas de Ecole Cultural. Creo que el caos es un orden diferente y a la vez una manera de ser otro. Otra forma de reinventarnos. Tenemos la necesidad del caos. ¿Qué opinas de esta cita? El caos. Sí, yo creo que es súper necesaria en realidad, ¿no? Para cuestiones artísticas, ¿no? Creo que Nietzsche también hacía como mucha alusión al caos para cuestiones que tenían que ver con la creación y el arte en general. Y sí, yo creo que es totalmente necesaria. Y sobre todo mi obra, yo creo que sí, que es importante. No lo dije antes, pero es de Martín Chirino. ¿Es de Chirino? ¡Ah, mira! ¿Por qué será? Abraham Riverón, ¿qué tal? Bienvenido Parnaso. Gracias, ¿qué tal? Abraham, artista y curador, gestor cultural. ¿Puedes ir a la edad? Siempre lo pregunto. 35 años. ¿Estudiaste viajar de arquitectura técnica aquí en La Laguna y en Las Palmas? No, arquitectura técnica también en La Laguna. Vale. En la arquitectura solo está en Las Palmas y técnica, apreciadores. Ok, es verdad, cierto. Bueno, trabajas con... Lo cogí, lo copié y lo pegué para que no se me diga. La relación de poder y su manifestación a través del paisaje, la arquitectura, la memoria, los cuerpos y la sexualidad con respecto a acontecimientos pasados y presentes de dominación. Tu obra ha sido expuesta, voy a hacerlo muy breve, como intento siempre. En TEA, en Tenerife, Espacio de las Artes, la primera vez en el 2016 dentro de la exposición Arte vs Diseño. Después, en Como Ningún Lugar en la Tierra, en 2020, en 2021, con cadáveres en la mocheta, dentro de otros cuerpos. Has expuesto un Biblis con piedra, papel, tijera o la última que tuviste allí, como Blanco a la Antraña, que después hablaremos un poquito de esta exposición. Has expuesto en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, con concretos, que también estuvo aquí en el TEA, por ser coproducida. Has expuesto en la Fundación Francis Naranjo, has formado parte de Foto Noviembre, has expuesto en el CAM, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en Las Palmas. Y bueno, y la última, Argamasa, fruto de la residencia artística, Martín Chirino, creador de 2023. Enhorabuena. Y aparte, bueno, no tan aparte, ha sido también coordinador del programa OMNIA, Nuevos Públicos y Ciudadanía Cultural, un programa de mediación con el que en el TEA pretende ampliar su capacidad de diálogo como servicio público para toda la ciudadanía de la isla. Eres coordinador de la sección de Arte del Ateneo, de La Laguna, y eres presidente del espacio autogestionado La Limonera, Asociación Cultural La Limonera. Bueno, soy presidente porque lo pone en estatutos, pero... Coordinador también. Porque había que poner a alguien, ¿no? Claro, exacto. Y yo fui, pues, a quien pusieron, pero... Pues, Aram, ya sabes la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué es el arte para ti? Eh... Es que es complejita la pregunta, la verdad. Eh... Es que, la verdad es que no lo sé. Y... Y yo creo que eso es lo que hace tan interesante al arte, también. O sea, que hay una imposibilidad... ...de poder definirlo al completo. Siempre, ¿no? Y además, que es una cosa como muy cambiante, que es el arte, no es lo mismo que es el arte ahora que hace un siglo. Entonces, esa cosa de no saber qué es el arte, ese misterio, el hecho de trabajar para... Para un poco dar luz a aquello que puede ser el arte, realmente es lo que me interesa. Pero si... Si tuviera que dar una definición... Yo creo que el arte es como la representación de la vida misma, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con... Sí, con la vida, con la sociedad, con... Con espacios críticos, con ciudadanía, con economía, sexo, género... Cualquier cuestión es importante, ¿no? Atravesada por la imagen, por tanto, por el arte, sí. Pues venga, vámonos a los inicios. ¿Cómo era Abraham de niño? Eh... Pues bastante introvertido, la verdad. Eh... Sí. Bueno, en mi familia tengo dos hermanos. Me llevan seis y ocho años. Y... Y yo de pequeño tenía mucha curiosidad por juegos de rol, fantasía, los másteres del universo, ¿no? Todas esas cuestiones de juguetes. Y claro, no podía jugar con ellos a esas cosas porque ya eran mayores. Entonces me dedicaba a jugar con... Yo conmigo mismo, solo, en mi casa. Y yo creo que a lo mejor ahí un poco por las cuestiones de creatividad vienen. O sea, casi como un niño único. ¿Sabes que estos... Que los niños únicos dicen como que despiertan más la creatividad porque tienen que jugar solos, ¿no? Prácticamente igual. O sea, no solo la creatividad para poder jugar solos, sino la creatividad para ver cómo los convencía para poder jugar con ellos. Pero... Pero sí, yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? Por esta cuestión como del juego, de inventarse uno a narrativas para jugar con uno mismo. Por cosas como esas, yo creo que sí viene un poco. Y... Estudia este de Bellas Artes, como dijimos antes, y arquitectura técnica. ¿Cómo... Bueno, ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? O sea, ¿cómo dijiste, venga, mmm... Yo voy a hacer viajarte? O no sé qué fue primero. Arquitectura técnica. Fue primero arquitectura técnica, vale. Entonces ya voy viendo por dónde mandan los tiros. Pero bueno, pero cuéntamelo. Eh... Sí, bueno. Yo quería... Yo no sabía muy bien qué estudiar. Nunca lo he sabido. Porque en el colegio era como... No era realmente malo en notas, pero tampoco sobresalía en absolutamente nada. No había una asignatura así que me interesara demasiado. Salgo historia, creo. Pero, eh... Nada. Un día haciendo un test que te pasan en clase para saber cuál es tu carrera ideal, ¿no? Bueno, yo hago el test y me sale Villas Artes. Y digo, oye, pues, ¿villas artes si yo no sé dibujar? Si no dibujo, ni pinto, ni hago nada. Pero bueno, ahí quedó la cosa. Eh... Y cuando terminó bachillerato, que es el momento en que tengo que elegir carrera, tenía dos opciones. Villas Artes, porque a través de la filosofía, pues, de repente, empecé a tener como muchísimo más interés por... Eh... Por arte contemporáneo y por arte en general. Eh... O arquitectura. Que estaba en Las Palmas. Entonces, claro, se lo comento a mis padres. Mira, ¿quiero estudiar Bellas Artes o Arquitectura? Mis padres dijeron, ¿Bellas Artes sin ir de coña? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Cómo estudies eso? Y Arquitectura tampoco, porque es en Las Palmas y no podemos premitirnos el hecho de que cambies de isla, estés viviendo allí y toda esa cuestión. Entonces, tuve que buscar una alternativa. Y la alternativa que tuviera salida y se apareciera más a Arquitectura, Arquitectura, era Parejadores. Y... Mal. Tuve ocho años ahí. ¿Ocho años? Ocho años. Sí, 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 sí. O sea, no me gustaba absolutamente nada. Y luego un cambio de plan que fue de golpe. Ajá. Claro. Te cogí un medio. Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Eh... Sí. A veces no siento como una pérdida de tiempo. Otras veces no. Porque entiendo que toda esa... Toda esa... Toda esa... Toda esa experiencia, todo ese conocimiento me ha servido como artista. Pero... Pero no. Terminé allí y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Hacer el aparejador? Ni de coña, ¿sabes? No... No me gusta nada este... ¿En una oficina 10 horas enfrente de un ordenador? Bueno, casi que prefiero una oficina que estar a pie de obra, ¿sabes? Porque sé que tengo amigos y amigas que trabajan luego en construcción, obras y que más, no quiero eso para mí ni de coña. Entonces, cuando terminé, dije, bueno, pues, ¿qué hago? Y eso fue con 27 años. Como tenía 27 años y era como la edad maldita, ¿no? De morir Jim Morrison, todas las grandes estrellas del rock. Y dije, bueno, pues, o muero. O... O me he convertido en una estrella del rock. Y dije, bueno, pues, venga, voy a estudiar algo que realmente me apasione. Y empecé estudiando un año diseño de interiores en las TV. Que era como, bueno... Ni aparejadores ni arte, diseño de interiores... Sí, vamos poco a poco. Poco a poco. Y ahí tuve la gran suerte de que mi profesora fuera Laura Mesa, artista también. Y a través de ella nos mandaba ejercicios libres de arte en casa y demás. Entonces, fue como... Pues sí, realmente esto es lo que quería estudiar. Y duró un año y me fui a Mercedes de la Laguna a estudiar Vía Artes. Y ahí me di cuenta de que sí que... Que era lo que siempre había querido estudiar. Y... ¿Cuál... O sea... ¿Cuál sientes tú que te ha aportado más a tu obra? O sea, ¿qué formación? No digo... No digo ya el sentimiento. ¿Sabes? Si no... O sea, toda la formación esa académica que tuviste... A lo mejor quizás aparejadores, pero por tiempo. Porque estuviste... Sí, que estuvo 8 años. Y por intensidad también. No lo sé. Es una cosa que... Que siempre he querido como un poco desprenderme, ¿no? Esta cosa como de, bueno, si aparejadores... Y además no me gusta a veces comentarlo por ahí porque es lo típico de... Ah, pues tú que eres aparejador, a veces me haces unos cálculos con esto. Y yo, no, no, no. No tengo ni idea. Yo no me acuerdo de nada ya. Eh... Pero... Es obvio que me influyó muchísimo en... En la carrera de viajarte. Es decir, en los primeros años de clase yo empezaba a hacer cosas con hormigón. O sea, y moldes con hormigón. Entonces, como... Y hablar del territorio. Y del paisaje. Entonces, como... Yo creo que... Que venía un poco de... De la carrera anterior que había... Que había hecho. Pero igual me han fluido aparejadores como me han fluido otro millón de cosas. O sea, no. Creo que sea una cuestión únicamente académica... Eh... Universitaria. Que haya dicho, ah, pues por esto hago lo que hago. Uh-huh. Eh... Y si tuvieras que quedarte hoy con una de las dos. ¿Con aparejador con viajarte? Sí. ¿A aparejador? No. No, viajarte sin duda. Viajarte, sí, sí. Eh... Y viendo la parte más técnica y la parte más creativa. O sea, estando como en los dos. Eh... Y viendo, aparte también, como has dicho, lo... El cambio de... De plan. Uh-huh. Eh... La Universidad de La Laguna. Eh... ¿Cómo está la Universidad de La Laguna? O sea, ¿cuál es tu... Eh... Tu balance de la universidad como centro docente? En general. Sí, bueno. O sea, o puedes empezar por una y terminar por otra. No sé. Llevo estudiando en la OLL 18 años, por lo menos. Porque si sumo los 8 años... Bueno, pues aparejadores, 5 años de Bellas Artes, el máster y demás. Entonces le estoy preguntando a la persona correcta, sin duda. No lo sé. Yo creo que... Yo creo que es muy terejuenio la Universidad de La Laguna. Ajá. Porque... Si, por ejemplo, no fue muy... No fue muy fructífero para mí o no me gustó demasiado el paso por la carrera de... De aparejadores, ¿no? Teniendo profesores que eran muy duros. Asignaturas que... Que no tenían sentido la hora de cómo se... Cómo se explicaban o cómo se daban. Eh... Sin embargo, toda su opinión negativa que tenía con la Universidad de La Laguna. Con la carrera que había hecho, en Villas Artes cambió por completo, ¿no? De repente tener profesores y profesoras muy competentes, muy interesantes. Que te ayudaban absolutamente todo. Incluso más allá del horario académico. Eh... Comprometido. Sí. Sí. Pero bueno, yo también creo que se presta la carrera a eso, ¿no? Es este... Al final, esta cosa del arte que te gusta tanto, que acabas haciendo más... ¿Por qué? Porque te nace, ¿no? Más allá de tu puesto laboral. Y eso, por ejemplo, en aparejadores, no. Es que no es lo mismo, yo creo, que un aparejador de clases, que que un artista de clases. O sea, porque no las das con el... O bueno, a lo mejor por la propia práctica, ¿no? Profesional, que no es la misma. Que estar a lo mejor, yo que sé, o tener clase a las 10 y después tener que irte... Ah, yo que sé, para hacer un proyecto ejecutivo. Que estar dando clases y después tener que irte, pues, a terminar tu obra porque las pones en no sé dónde. Claro. Pero no creas, luego tuve un aparejador de profesores que le encantaba ser un aparejador, le encantaba toda esta cuestión técnica. Y daba clase genial, ¿sabes? Y se notaba que les gustaba. Pero eran muy pocos los que tenían ese perfil, ¿no? Sin embargo, en la facultad también me vi perfiles muy bajos. Pero luego también de profesorado, que nada, que le encantaba estar ahí contigo y apoyándote. Y compartiendo todo el conocimiento, ¿no? Y yo creo que es una cosa que es súper importante dentro de la universidad y de los espacios educativos, ¿no? El compartir, el conversar, el hablar. Más allá de una cuestión académica, más allá de un tema o de la propia carrera, ¿no? A mí me sorprendía, por ejemplo, el primer año de carrera, estar compartiendo una cerveza con un profesor mío. Era como, esto es imposible. Eso en aparejadores no se daría en la vida. Y, sin embargo, aquí es como lo más normal. Sí, sí. Que quizás es porque los artistas se... O sea, no hay ahí como un... ¿Cómo decirlo? Es que me sale la palabra estatus, pero no es estatus. Es como... O sea... Realizo más de horizontalidad. Exacto. Menos jerárquica, por momentos. Puede ser. Porque... O sea, como que se ven más iguales, ¿no? Uno al ser profesor, pero bueno, también es artista. Y el otro también es artista aún siendo alumno, ¿no? Es como que hay algo que los iguala. Sí. Yo creo que hay más empatía porque conocen cuál es tu situación, ¿no? Saben qué es ser artista. Saben la precariedad que hay en este sector. Y yo creo que por eso mismo, sí, te ayudan y comparten más tiempo contigo. Y también porque al final es un espacio muy pequeño, el espacio cultural aquí en las islas. Por lo tanto, somos espectadores las unas de las otras. Y de alguna manera, ¿sabes? Por ti y mañana por mí. Y yo creo que un poco funciona de esa manera. El profesor que te está dando clase, algún momento verá tu exposición, pero tú verá su trabajo y te reconoces en él. Y te influye de alguna manera como artista. Claro, son aparejadores. No pasa porque tú eres la competencia. De alguna manera, ¿no? Es decir, ellos tienen su empresa. O no sé si tendrán su empresa, además de ser profesorado. Pero bueno, te vas a dedicar a un sector que es de la construcción. Un sector muy duro. Y que además, cuando yo lo hice, fue la crisis del ladrillo. Fue en el 2008. Entonces, claro. Además, estaba esa cosa como de... Bueno, y además que estoy aquí estudiando, ¿para qué? O sea, mi padre decía, no, tienes que estudiar aparejadores que tienes salida. Y le digo, bueno, pues que quizás ahora Bellas Artes tenga más salida. Y así fue. He tenido más salida como artista y como gestor cultural que como aparejador, que no he hecho nada prácticamente. Y, oye, te he visto que has estado como trabajando mucho en el TEA como un proyecto. En TEA, ¿qué piensas de la institución al ser como la institución artística de Tenerife? Súper necesaria. O sea, yo creo que debe haber un apoyo institucional a la cultura y a los artistas, a los músicos, a los actores, actrices, a bailarines y demás. Porque es la manera que tenemos de sobrevivir. Ni siquiera vivir, sino poder sobrevivir y de poder mostrar muchas veces un trabajo que llevamos tiempo pensando y creando. Pero que si no es porque hay una pequeña subvención, una pequeña ayuda, no podemos llegar a ello. Y, por ejemplo, en el cine se ve como mucho más normalizado esas cuestiones de, ¿no? De la institución, apoya el sector del cine. Bueno, ¿qué película no tiene el logo del Ministerio de Cultura? Exacto. Y, sin embargo, aquí también hay apoyo. Efectivamente hay apoyo, pero es verdad que nunca es suficiente, ¿no? El que creemos que es suficiente para nosotros y nosotras. Y ahora, bueno, que tú también has trabajado con él, ahora que Gilberto ya no está. O sea, que... O sea, bueno, no sé si tú estás dentro de la institución o no, pero en plan que... No, realmente no estoy dentro de TEA. He trabajado puntualmente en TEA, bien como artista, otras veces como montador de exposiciones. Sí, estuve un año como coordinador del programa público Omnia. Pero ha sido como idas y venidas, ¿no? Pero sí es verdad que en estos años he estado muy presente en el TEA, incluso como espectador. La verdad que la dirección de Gilberto ha sido muy importante para muchos y muchas de nosotras porque de repente ha habido un interés por cuestiones que estábamos trabajando nosotros y nosotras como artistas, ¿no? Ha puesto el TEA en el mapa nacional-internacional. Ha sido... Ha arriesgado muchísimo en propuestas dentro de la institución, ¿no? Es decir, pensar y repensar realmente la institución-museo, ¿no? Que no deja de ser una idea como muy decimonónica, pero ha hecho una apertura a la ciudadanía, del museo a la ciudadanía y a nosotros como artistas. Entonces, se ha convertido en un espacio en el que te apetece ir y en el que siempre hay cosas que hacer, ¿no? Yo creo que su gran acierto, aparte de como director y como curador de algunas de sus exposiciones, han sido los programas públicos, sin duda alguna, ¿no? De repente que la danza entre del museo, pero también la autopublicación con onda corta, talleres y charlas con la plaza, que está ahí Alejandro Castañeda. No sé, es que son muchísimos los programas públicos que tiene, ¿no? Y eso hace que el museo se llene a otros públicos, que no son únicamente públicos que va a ver una exposición. Porque al final ves una exposición un día y te vuelves y, a lo mejor, si acaso, vuelves a ir otra vez para verla solo, ¿no? No es el día de inauguración con toda la gente, sino más tranquilo, tranquila. Pero lo que ha hecho Gilberto es el deseo de ir al museo, de sentir que perteneces a él y que te representa. Te representa por las exposiciones que se hacen, porque te ves interpelado por la obra que estás puesta allí, pero te ves interpelado por la gente que va... Porque te habla cuestiones de trans, cuestiones de género, cuestiones sexuales, cuestiones decoloniales... Todas esas cosas que son súper importantes, ¿no? Para nosotros y nosotras. Y ahora se va Gilberto y la primera exposición que hay es Óscar Domínguez. Sí. Eh... Eh... Pues yo que sé qué decirte. Eh... Bueno, pero también habla en alemán. También habla en alemán. No, me parece interesante. Es decir, interesante. Lo que hay que hacer es realmente ver qué lecturas se pueden hacer de esas exposiciones, ¿no? Entonces, es verdad que ahora entramos como en otro terreno, que no sé, muy bien ahí está como en un limbo. Eh... Pero que me parece guay también. Es decir, eh... O sea, no siempre podemos estar aquí arriba. Igual, eh... Se hacen exposiciones interesantes para otras personas, que también parece bien. Es decir, la ciudadanía es muy amplia y... Y hay mucha ciudadanía que quiere ver, efectivamente, exposiciones de Óscar Domínguez o de Chirino o de quien sea. Y me parece... Me parece... Me parece bien. Eh... Ahora, espero que no sea únicamente cuestión. O sea, exposiciones de... De artistas ya consagrados, ¿no? Que... Que también queremos ver cosas nuevas que nos... O sea, es que... No sé. Entonces, al mismo tiempo que se produce como este limbo institucional, creo que ahora hay que... Otra institución es recoger el guante, ¿no? Y decir, bueno, es que no ha pasado absolutamente nada, ¿vale? El TEA puede hacer lo que le dé la gana. Pero es que ahí están las galerías, ahí están los espacios autogestionados para... Y las asociaciones para hacer... Su trabajo. Los espacios del Cabildo también. También. Entonces, yo creo que... Que son... Que son, yo creo, los grandes olvidados los del gobierno de Canarias también, que son los grandes olvidados. Los espacios del gobierno de Canarias no creo que son tan olvidados, porque realmente... O sea, es el tanque con el espacio cultural, me parece. Ajá. Un pedazo de espacio. Ajá. Y... Y la SAC, el Cabra Pinto. Ajá. Es verdad que ahora hemos estado como nubilados con el TEA, ¿no? Pero yo creo que no ha sido... Que no creo que sea el único baluarte de las artes en Canarias, ni mucho menos en Tenerife. No, no. Al contrario. Yo creo que hay otros espacios que también han promovido la cultura y que son igual de interesantes. Ajá. Y después de trabajar con el MUSAC en Castilla y León, ¿se trabaja bien aquí en Canarias? Sí. Lo que pasa es que nos lo creemos poco, ¿eh? Ajá. Sí. Sí, sí. Hombre, yo en el MUSAC trabajé también muy bien. Ajá. Esa es la... Las hacemos bien. Entonces siempre asumimos que lo que viene de fuera, eh, siempre va a ser, como mínimo, o presumimos, que siempre va a ser mejor que lo que... ...lo que hagamos aquí. pero sí, desde luego las cosas que yo he visto aquí ya te digo, en muy poco tiempo también es verdad que yo terminé la carrera hace relativamente poco entonces yo he sido espectador muy poco tiempo, ¿no? de estos espacios artísticos pero ha coincidido que he sido espectador en un momento en el que yo creo que ha sido importante para la cultura en Canarias ¿Y ¿te acuerdas de la primera obra que expusiste en público? Sí, la quiero olvidar Sí Pues mira, la primera obra que expuse en público precisamente fue en el TEA, no sé, en el 2016 o 2017, era el tiempo que yo estaba en... El diseño versus arte versus diseño Sí, que se expuso en el espacio puente, que ya se no hiciste en el TEA ¿Y te acuerdas de esa obra? Sí. ¿Cómo era? O sea, tú era como de pintura además, que yo la pintura... ¿La pintura? No me dedico a nada de eso, nada, era un papel DIN A1 o DIN A0, no recuerdo pintado con betadines y rajado a la mitad Fue una propuesta de la escuela de... de la escuela de arte, las TV que quería hablar como esta dicotomía entre arte versus diseño y demás y entonces, como nosotros estábamos haciendo interiorismo pues nos proponían hacer una... una representación libre con respecto a algo que tuviera que ver con interiorismo Entonces, nada, muchas veces... mucha gente hizo como una silla al plan... a lo Kandinsky no sé, hicieron como propuestas varias y yo... nada rajé el papel y... pinté betadines y dije que era una puerta y... jajaja pero es una obra horrorosa, o sea... eh... la he visto alguna vez por ahí, por internet y digo, esto que se borre, por favor jajaja Y la primera que... que tú dices es... ¿Esto es una obra mía? Sí, yo creo que fue en la exposición... eh... ¿Cómo se llaman las exposiciones? Eran tres exposiciones Investigaciones Artísticas se llamaba eh... en Tresora de Carrera Ramón Salas y Adrián Alemán que eran profesores en ese momento de... de tercero y cuarto de escenoturas de creación eh... propusieron un ejercicio que era enfrentarnos al espacio expositivo real con... con obra nuestra y en ese momento yo estaba trabajando con cuestiones que tenía que ver con... con el turismo con el territorio y... fue la primera vez que presenté Catastrografía una obra y que... que he expuesto varias veces y... y de repente ahí me di cuenta de que... de que... de que sí que se podía exponer porque yo entré a Villas Artes pensando que... que... que iba a entrar para aprender eso a dibujar y pintar y esculpir eh... que no lo aprendí pero no por culpa de nadie sino por... yo soy muy torpe eh... pero sí me di cuenta de que... de que era real de que... de que... que se podía exponer que era posible y entonces fue como... no sé... un momentazo enorme de felicidad absoluta luego al día siguiente de tristeza absoluta también porque las exposiciones de inauguración suelen ser un poco así ¿no? de alegría máxima el momento de la inauguración pero al día siguiente como que te arrepientes que ves para todo el mundo que dije que no dije que habrá... que habrá pensado las personas que habrán visto la obra o no pero sí es verdad que en ese momento lo recuerdo con mucha felicidad ¿y qué hora era? eran varias obras además era una colectiva ajá una colectiva exponía a Lucía Dorta Mike Batista Héctor me olvidaré de alguien más perdón Serge o sea ¿era una obra en conjunto? no ¿o tú tenías una pieza? que eran dos salas en la laguna en el antiguo documento de Santo Domingo y yo tenía varias obras en esa sala tenía esa obra Catastografías y luego tenía tenía otras obras tenía unas obras que eran unos planos de hotel con un con un gomet rojo que decía usted está aquí eran mapas unos planos de incendios tenía unos armarios de extintores pero en vez de extintores tenían dentro sábanas de hotel usadas por mí y tenía una obra maravillosa que era una escalera de tijeras de estas típicas que tienes en casa para poder cambiar las bombillas y demás pues esa escalera con una bandera independentista donde los colores se habían borrado por completo y solo quedaban las siete estrellas verdes con boteles guía otro limpiacristales que sí aludían a los colores de la tricolor me acuerdo que después de esa obra y como un poco a ver qué tal esto y bien contento criticaba pero contento y de todas las obras que has expuesto ¿cuál es tu favorita? o sea no sé eso es como ¿a qué hijo quieres más? no pero pero o sea quizás no tu favorita sino una que la creaste en un momento muy especial para ti o que significó siempre hay o sea es como si a mí me preguntan ¿qué entrevista de todas las que has hecho? o sea y yo sé cuál es lo que pasa es que no lo dice claro pero tú lo sabes a lo mejor si lo dices tú lo digo yo no 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 lo sé o sea por cuestiones emocionales qué idea qué idea es verdad que la obra quizás porque es la última pero la obra que he tenido en Argamasa en especial por ejemplo la que he tenido en Biblia en la individual como el Blanco la Antraña personalmente estoy muy contento con ella sí pero yo creo porque ha sido una obra desde la libertad absoluta y y porque tenía el deseo de sacar esa obra en algún momento ¿no? siempre me habían propuesto cuestiones que tenían que ver más con con eso con el territorio con lo arquitectónico con lo turístico y que me encanta la verdad que me encanta pero aquí pude sacar toda una obra que yo creo que me apetecía mucho visualizar sí yo creo que la obra de esa exposición pero Catastrografía también porque fue la primera vez que las puse ¿no? las puse en Santo Domingo pero luego las puse en Altea para mí ya impensable ¿no? también tengo mucho cariño a esa obra y mira tengo apuntado aquí que trabajas con materiales como muy brutos por así decirlo normalmente o con con texturas muy fuertes bueno en esta de como blanco a la entraña quizás no ¿no? porque son como todas cosas cosas como muy pulidas ¿no? pero o sea ¿qué te aportan todas esas texturas por ejemplo que vemos en Argamasa que son texturas muy eso pues muy muy brutas al final ¿qué te aporta a la hora de crear todas esas en verdad no es por una cuestión de texturas sino por una cuestión técnica y como te decía no sé dibujar ni pintar entonces he entendido que mi lenguaje natural como artista es el del ready-made es decir el de los objetos per se ya están creando una imagen una representación interesante con respecto a ciertos temas ¿no? entonces un poco lo que hago yo es descontextualizar esos objetos o esos materiales ¿no? de pronto traerlos al espacio artístico para para eso para pensarlos para dialogar sobre ellos y claro como trabajo con materialidades o con actualidades que tienen que ver mucho con eso pues con el cemento con la arena con con la piedra acaban apareciendo como como esas texturas ¿no? pero no no creo que me fijen en ellas por esa cuestión sino más bien por su naturaleza es decir por por la iconografía de de esa imagen esa imagen a donde me lleva que puede llegar a ser ¿no? y eso es lo que realmente me interesa para elegir un objeto u otro pero si es verdad que por ejemplo que suelo suelo hacer obra últimamente menos pero muy pesada eso si es verdad la cosa como o que pesa mucho o que es muy grande que es muy monumental pero claro si quiero hablar del monumento al final acabo cayendo como eso en esas premisas y es un problema realmente el hecho de que haga obra pesada porque es un coñazo cada vez que tienes que moverla guardarla un problema logístico incluso exponerla o sea yo me acuerdo Catastografía cuando se puso en el TEA fue un problemón porque no podías pasar de un peso determinado por reforjado y es como ¿cómo me las ideo para poder tener el tamaño que quiero en un lugar como este? entonces acabas dialogando y no sé llegando a un acuerdo para que sea la escala que quieres en un lugar donde soporte ese peso ¿y cómo es? vamos a cambiar un poco ¿cómo es? coordinar la sección de arte de una institución como la Ateneo de la Laguna una institución sin edificios recordemos que se quemó en 2019 ¿cómo es? o sea es como es como si de repente eres no sé responsable de una galería que no tiene espacio ¿no? algo parecido sí, sí además resulta que yo entré junto con Juanjo Valencia como coordinador de la sección de arte y yo entré hice una exposición como coordinador en el edificio de la Ateneo y a la semana se quemó o sea que yo no tengo la experiencia ¿eres gafé? sí, eso puede ser no, 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 no no puede ser no puede ser porque duró nada duró nada además muchos amigos tenían como la coña en plan de no sé seguro que fuiste tú que ni se lo incendió o sea no tengo la experiencia de exponer en edificios de la Ateneo pero lo interesante de este tiempo que he estado como coordinador ha sido precisamente eso el hecho de entender que la Ateneo no es únicamente una sala de exposición es un edificio sino que es muchísimo más y que tiene más de 100 años como institución y ha sido muy interesante precisamente porque nos hemos diversificado ¿no? hemos hecho publicaciones Arteneo Crítico hemos hecho performan hace poco en el karaoke aquí en el Toccal en el Héroes maravilloso que no puede ir ya me ya lo haremos más ya lo lamenté no sé si en el Héroes pero haremos más pero de repente hemos entendido que que precisamente la Ateneo no es un espacio físico sino es algo más y nos hemos diversificado hemos hecho exposiciones desde Telde hasta Lanzarote en Te Este en Santa Cruz y eso es súper interesante súper interesante porque nos hemos salido del marco ¿no? típico lagunero del propio del propio edificio aún así es una pena que todavía sigamos o sea sigamos sin sin tener sin tener uno pero pero bueno al final haces malabares con lo que tienes y ha sido súper fructífero la verdad y no se sabe nada de ese edificio el proyecto ¿qué ocurrirá? el proyecto está eh otra cosa son las instituciones que a veces vamos a hacer falta pasta no es que yo no creo que tampoco es una cuestión de dinero porque yo creo que incluso incluso eso ser instituciones han hecho todo lo posible para que para que para que se haga porque ha sido voluntad de decir oye que la Ateneo y edificio se recupere y vuelva pero es verdad que otras instituciones han sido más problemáticas con respecto al edificio y han puesto muchísimos peros y entonces claro a esas poco puedes hacer más que denunciarlo públicamente el hecho de mira aquí por favor déjame hacer esto bueno vamos a ver si sale y vamos todos a la inauguración yo creo que el día que se inaugure yo ya me voy así puede decir que como como coordinador de la Ateneo nunca ha hecho una exposición dentro y hablando de esto de este o sea como de esta manera de reinventarse de la Ateneo ¿qué le dirías a la gente que piensa que la Ateneo es como una institución muy señorona? yo creo que si tú hablas de la Ateneo de la Laguna tiene esta cosa como señorial como institucional decana del arte exacto pero yo creo que ahí estamos las coordinadoras y coordinadores para precisamente demostrar que no ahora estoy en la sección de arte junto con Luisa y Adorta y tuvimos muy claro desde el principio y yo que queríamos tratar cuestiones quizás que nos apelan muchísimo más cuestiones de género cuestiones queer por lo tanto yo creo que no yo creo que no que es una cuestión como de idea de asumir todo lo que se ha hecho en todo este tiempo que la Ateneo ha estado en pie y pensar que todo eso es el Ateneo pero también es lo que se está haciendo ahora mismo desde las otras secciones también de literatura audiovisuales y demás ¿podrías contarnos un poco en qué consiste el proyecto este de las performance que están haciendo en el sí precisamente lo que queríamos hacer era eso salirnos del espacio institucional incluso artístico es decir vamos a hacer cosas que no tengan que ver con con los espacios artísticos y hubo un proyecto en 2009 si no me equivoco que comenzó David Ferrer Nuestro Delgado Hombre Laura Benavente Idai Hara varia gente que consistía en hacer covers de performance conocidísimas entonces lo que hacían era coían un espacio y pues yo hago a la mendieta pues yo hago X y hacían covers como que replicaban esas performance que no hemos tenido la oportunidad además de ver en directo porque sus artistas o están muertos o viven muy lejos de aquí y con esa idea de de replicar esas performance y de tener la oportunidad de ver esas acciones en directo dijimos oye vamos a hacerlas pero vamos a hacerlas en espacios que también den pie a pensarlas de otra manera y así fue como lo hice yo dijimos oye que tal si vamos al héroes que además es un local que solamos a veces frecuentar ¿no? que estamos de marcha ¿a dónde vamos? venga vamos al héroes que es un paseo queer del Toscal súper cómodo lo hicimos a Ale y a Ale Encantado entonces comenzamos a hacer allí las action queer parties invitábamos a a cuatro artistas por sesión para que hicieran lo que quisieran y la verdad que fue súper divertido fue súper interesante el hecho de de verlas en ese contexto y y muy guay la verdad o sea lo que más me llevó es eso que ha sido como muy ameno y muy disfrutón a la hora de de hacerlas como coordinador pero también de también de verlas entonces nada este año queremos hacer más en otros lugares que todavía no se pueden decir pero pero y hablando de esto de de la performance o sea como que no sé si a lo mejor es un sesgo mío pero tengo la sensación o quizás da la sensación de que la performance es es y sigue siendo como un poco el patito feo en el sentido no está no sé si es por porque no o sea no es tan popular o no tiene una formación académica que la que la empuje adelante o porque no hay no sé cómo decirlo apoyo a las instituciones específico para ese ¿sabes qué te digo? esa disciplina artística o sea tú que estás más más metido tú lo tú lo ves así porque si bueno o sea de de 50 posiciones o de 50 actos artísticos de performance hay dos sí quizás que tiene que ver con una cuestión como histórica la pintura ha estado de siempre igual que la escultura y demás y la performance a lo mejor puede ser un poco más reciente pero bueno si entendemos también el teatro con la cuestión performática pues no creo que la performance es compleja tiene una dureza que es difícil de quitarte de encima cuando ves una performance no dejas de verte un poco secuestrado a la hora de tener que estar allí viendo algo que no sabes cuánto va a durar no sabes lo que se va a hacer tú puedes pasar por delante de un cuadro tres segundos pero por delante de una performance no no ni siquiera en el cine en el cine te puedes coger y levantar ¿sabes? o en el teatro también pero en la performance hay como ¿sabes? esta cosa de tengo que quedarme aquí y y hay una cosa de secuestro en ello pero que me parece súper interesante también ¿sabes? y también de violencia no porque lo que se haga sea violento sino por eso sino porque estás viendo un cuerpo estás viendo un cuerpo haciendo algo determinado ahora porque además recientemente entrevistaste a a mi amiga Vivi ¿no? pero su performance de Piu una obra dura tiene que verla en directo para de repente estar allí y viendo como ella vomita y oliendo el vomito o sea no es algo que diga que bien yo creo que por eso puede ser un poco un poco compleja sumado a lo que te decía antes ¿no? de que tiene menos recorrido histórico y demás pero cada vez más estamos asumiendo que los cuerpos son imágenes que los cuerpos son importantes para crear relatos y narrativas y por tanto el entender tu propio cuerpo o el cuerpo de otros y otras u otras para para hacer esas acciones o para crear pensamiento me parece que que está en el camino ¿no? es decir cada vez vemos cada vez vemos más y me gustaría preguntar por vamos con como el blanco a la entraña que me apunta aquí donde reflexiona sobre las imágenes que bombardean a la sociedad y a los mensajes que nos envían bueno primero ¿puedes explicarnos la pieza casquería? ¿Quieres describirla? Sí casquería bueno tú me vas corrigiendo lo voy a hacer lo voy a intentar hacer lo más escéptico posible casquería es un móvil en la pared con un video en bucle reproduciéndose de dos hombres teniendo sexo en bueno o alrededor de una pieza que está en esa misma sala y esa grabación se entiende que se ha grabado en esa misma sala pero en otro momento y el soporte se ha quedado ahí o sea es como una cama vacía pero el soporte es unos hierros de de una cochinera ¿no? una paridera además que como es violento porque es donde encierra ¿no? a la cochina para que ¿ah sí? sí o sea cuando 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 la cochina tiene cría pues la encierran ahí dentro para que las crías puedan mamar y ella no se pueda mover y no pueda aplastarlo o sea una cosa como súper mega violenta en realidad casquería esa obra que está dentro de la exposición de como blanco la entraña en verdad era un poco la pieza más compleja o que yo veía que es una naturaleza como la más difícil de que encajara formalmente con el resto de piezas porque en esa exposición quería hacer un ejercicio de de limpieza absoluta ¿no? de cómo hay que limpiar la imagen para que ésta sea fácilmente consumida ¿no? siempre ponía el ejemplo de queremos o sea vamos a una carnicería pero ya no queremos ver al animal no queremos reconocer al animal en ese producto lo que queremos ver es una imagen mínima o abstracta que nos haga olvidar la procedencia que no tenga forma de ser vivo claro lo que queremos no queremos ver la cabeza del conejo lo que queremos ver es una pechuga con una masa informe brillante bien bonita ¿no? bien iluminada es decir crear imágenes que sean atractivas para que toda esa violencia que se ha producido para crear esa imagen desaparezca y nosotros pues tenemos como como con menos problemáticas a la hora de o menos prejuicios a la hora de de consumirla entonces quería hacer ese ejercicio ese ejercicio que no solo ocurre en la carnicería sino que ocurre en en todos lados ocurre en las tiendas de moda ocurre en los propios espacios artísticos ¿no? tener una sala de tantos metros cuadrados para ponerte una pieza que además vale muchísimo y eso me parece un hecho hiper mega violento o sea no me acuerdo que medio creo que era la provincia tituló algo así como la violencia aséptica ¿no? que es como o sea es violencia pero al final es como todo muy limpio las piezas muy limpias muy relucientes un metal también ¿no? que es como da esa sensación de limpio de claro lo que quería era ver como ese borrado de la violencia muchas veces es más violento que la violencia per se es decir cuando cuando intentas borrar de grafito un papel con el dedo al final acabas haciendo como un borrón muchísimo más más obvio que si no lo hubieras borrado y todo ese borrado de la imagen para que esta te seduzca y la consumas es lo que me interesaba a la hora de hacer esta exposición hacer obras o instalaciones muy limpias que realmente hablen de cuestiones que tienen que ver con eso con la violencia intrínseca o con cuestiones sexuales y demás entonces claro la metáfora perfecta para mí fue la de la granja la del consumo animal ¿no? la del consumo del cuerpo al fin y al cabo porque son elementos que yo cogía de las ganaderías sin usar prácticamente nuevas y que colocaba allí como si de repente fuesen esculturas obras de arte hiper mega pijas una jaula de cochinos la pongo ahí y de repente se convierte en una escultura un comedero de cabra de repente lo pongo allí y se convierte en otra cosa ¿no? entonces asumí todas esas estrategias de limpieza de toda esa industria cárnica pero también industria pornográfica sexual para hacer dispositivos que tuvieran que ver con eso y en el proceso de pensar los chicos de Biblia que fue allí donde se hizo la exposición eso me dieron como libertad absoluta entonces fue como muy guay pero me gustaba como comentar las cosas que quería hacer porque ellos me reconocían más por otro tipo de obra que comentaba antes más que ver con el territorio y demás pero de repente aquí me apetecía ponerme como súper sí, sí, es verdad que no es no, pero que no es o sea no has seguido una línea recta o sea has hecho ahí como un quiebro ahí, ¿no? sí no del todo porque es verdad que yo siempre había tratado cuestiones que tenían que ver con eso en otra obra mía por ejemplo una obra que nunca has puesto así públicamente sino en la facultad que eran uniformes militares del franquismo que tenía también esta cosa como política pero al mismo tiempo también como sexual un terreno ahí como un poco sádico y demás pero lo que apetecía era hacerlo desde el purismo absoluto es decir siempre he utilizado ready-made es decir objetos que estaban connotados porque tenían una memoria determinada aquí lo que quería era que no hubiese ningún tipo de memoria en el objeto sino que el objeto per se por su uso ya te llevara a un terreno que en este caso era el consumo de los cuerpos y durante ese proceso conozco a dos chicos que graban vídeos pornográficos en OnlyFans y que los graban vestidos de granjeros en espacios abandonados de producciones animales que sean granjas abandonadas entonces claro yo hablo con ellos me llevo muy bien me cuentan cómo lo hacen cómo graban sus vídeos cómo lo suben a la plataforma cuánto ganan con ellos y demás y entonces claro me doy cuenta de que todo lo que me están contando con respecto a cómo también tiene que ver el consumo de la pornografía de consumir tu propio cuerpo de ponerlo en las redes y demás tiene que ver de todas todas con la exposición que estoy pensando porque también se producen espacios que tienen que ver con lo animal con la dominación con el poder entonces lo que hice fue vale ¿les apetece tener sexo en la galería? es decir sacarlos de su propia zona de confort que eran espacios abandonados como una granja ¿no? sacarlos de allí y llevarlos al espacio artístico y había algo de violante también en ellos porque claro nosotros porque estamos acostumbrados a ir a una exposición pero ellos dos que vamos a ver han ido muy pocas entraban a un espacio como Biblia que eso también jugaba muy a favor de la exposición ¿no? yo la hice muy ex profesor por eso porque Biblia también tiene esta cosa como limpia blanca impoluta así higiénica cuando ellos dos entran fue como tenemos que follar aquí pues sí entonces para ellos fue complejo también y básicamente fue eso fue ellos dos teniendo sexo en la galería y fue grabado con con dos sistemas porque en la pared en verdad no había un móvil habían dos fue grabado con las cámaras de vigilancia del propio espacio y luego grabados con sus tréfonos móviles la que se veía en la sala era la de la de las cámaras de vigilancia porque más además un año antes había salido un real decreto de Garzón cuando estuvo de ministro de consumo que obligaba a los mataderos a tener cámaras de vigilancia para controlar o sea para cuestiones de control de calidad para controlar que no hubiera maltrato animal antes del sacrificio entonces esta cosa como de cómo la imagen mediaba entre el ser limpio el ser meticuloso a la hora del trato animal en un espacio una violencia absoluta como un matadero me interesaba un montón entonces dije ah pues a ver si podemos hacer lo mismo con las cámaras de vigilancia pero de la galería grabándolos a ellos teniendo sexo meándose y demás y así se hizo y en otro móvil estaban los los vídeos que grabaron ellos con sus teléfonos móviles que son los vídeos que están en su cuenta de OnlyFans que ellos subieron en su plataforma entonces claro tú tienes la oportunidad de verlo pero con una distancia con una calidad pobre ¿no? y demás y el otro teléfono que estaba al revés es donde se reproducía pues el otro vídeo que además como la cámara te apuntaba a ti mucha gente pensaba que yo les estaba grabando en otro móvil pero decían no, no, no pero bueno está guay que también la gente piense piense eso ¿no? otra cosa como bollerista que a mí también me interesa un montón en mi obra ¿y qué cara pusieron los chicos de Biblia cuando se lo dijiste? eh bueno yo creo que guay o sea encantado porque no sé porque bueno al final es decir mi idea es que vengan aquí a follar que vengan a tu casa a follar claro o sea decirle en plan de mira tengo una idea para bueno es más se titula casquería porque cuando la exposición no tenía el título todavía ellos hablaban de la exposición como de coña como en plan de ah casquería tú lo que haces es casquería tú lo que haces es esas cosas y en honor a la broma que teníamos interna de la exposición esa pieza se llamó casquería y claro de repente yo un día tomando unas cervezas con ellos le dije oye tengo una idea para la exposición esa idea era sin duda con una cervecita porque no se podía comunicar de ninguna manera no podía ser de otra manera entonces cuando le comenté en todo mira que quiero traer a a dos chicos que tienen cuenta de OnlyFans para follar en la galería y para mí ahorita no sé cuánto que les parece sorprendo que me dieron ¿a qué chicos? a ver trabajo en la investigación a ver qué es esto entonces yo creo que que muy guay eso eso es lo interesante de galerías que realmente quieren arriesgar ¿no? que no únicamente se entienden como un espacio de consumo y venta de obra sino sino que también tejen culturalmente y en relación al pensamiento todo ¿no? y y claro cuando me dieron una libertad absoluta para que yo llevara a ellos dos a follar allí y después de follar pues nos fuimos a tomar algo todos feliz de los cinco feliz de los cinco sí sí y ellos los conocieron y demás entonces pudimos profundizar más todavía porque ellos les comentaron cómo era todo ese sector del only fan cómo funcionaba cuánto ganaban cómo se hacía y demás y escribía Raiza Maudit sobre la exposición escribió Abraham en como Blanco a la Antraña se adentra en una reflexión sistémica sobre la violencia la definición de la misma tanto desde quien la ejerce quien la controla quien la recibe quien es testigo de la misma quien la revierte y cómo se codifica desde una serie de obras que se despliegan como imágenes multidisciplinares navegando entre la sutileza y la brutalidad en una experiencia sensorial de asociación ¿tú crees que hay mucha violencia actual en la actualidad? sí o sea nos rodea mucha violencia todo es violencia es decir la ropa que tú tienes la ropa que tengo yo ha sido producto de la violencia es decir hay gente en condiciones paupérrimas haciendo esta ropa en otros lugares porque aquí no puede ¿no? sí absolutamente todo es violencia todo es más yo creo que la sociedad la sociedad funciona precisamente por eso nosotros delegamos nuestro poder a otros u otras en el sector político para que para que nos gobiernen ¿no? nosotros delegamos esas cuestiones ¿no? sí la violencia está en absolutamente todo y no quería ser una cuestión como crítica sino de visibilidad ¿no? de cómo está de presencia cómo está presente en en absolutamente cualquier cuestión y sobre todo en la imagen la imagen que consumimos adicionalmente son imágenes súper violentas ¿no? realmente de cómo se me han producido o por lo que vemos en ellas lamentablemente ahora todo lo que está pasando en Palestina ¿no? o sea son imágenes de una crudeza una brutalidad enorme que que vemos a diario en todos los en todos nuestros dispositivos pero también en la pornografía que estamos rodeados de de ella y y no sólo lo que decía Raizan en ese texto no sólo el poder se ejerce sobre nosotros y nosotros también ejercemos el poder en ciertos ámbitos nuestros laborales o sociales y de todas estas o sea de todas estas violencias ¿tú cuál crees que es el peor tipo? o sea de las que suceden a nuestro alrededor o de las que nos suceden incluso a nosotros o de las que nosotros ejercemos o sea ¿cuál sería como la más no sé la más nefasta o la más dañina? sí todas estas cuestiones que tienen que ver con con no la entender al otro a la otra creo que son las peores en las que hay una falta de empatía de por medio cuestiones que tienen que ver con xenofobia homofobia violencia de género los llamados delitos de odio sí sí no sé si son las peores pero son las que las que más cerca a nuestras están las que con las que convivimos más a diario y por tanto sí el verlas el verlas de manera tan tan impune cuesta 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 entender que todavía existan ese tipo de violencia pero también es verdad que el sistema en el que vivimos lo que decía la violencia es como una cosa como súper mega esencial para que el sistema funcione por lo tanto es que es todo tan está todo tan en el centro de las cosas me refiero a que todavía siga existiendo violencia de género porque al final la raíz de todas esas cosas nos ha cambiado realmente es decir hemos avanzado en muchas cosas que tienen que ver con el género o la sexualidad pero no tanto yo creo que todavía hay una piedra dura de picar que sigue perpetuando todas esas problemáticas sí y vamos a ir un tema más no tan triste tú que eres comisario y que eres gestor cultural aparte de ser artista de una exposición con que o sea con qué parte te quedas exposición BAC pensar obra o sea desde pensar obra hasta que se cuelga bueno hasta que se abre el telón por así decirlo depende de en qué situación estés ahora mismo depende de si estás como artista o si estás como curador no no pero tú yo sí tú como tú o sea se te puede se te puede desligar a ti esos tres esos tres Abraham no lo sé o sea para ti qué es lo más interesante o lo que lo que más te gusta a ti personalmente o sea qué parte de ese proceso creo que los montajes ajá creo sí no solo los montajes de mí como artista sino los montajes de otros artistas por ejemplo la limonera o en el Ateneo eso es lo que más disfruto pero porque ves ahí viene un poco también esta cuestión como de arquitectura técnica lo más interesante es cuando pones en relación la obra con el espacio donde la ves creo que creo que es indisoluble no es lo mismo colgar un cuadro en un museo que colgarlo en tu casa que colgarlo en la calle tienes perspectivas distintas a la hora de ver la imagen en esos espacios y en eso tiene que ver mucho el cómo lo montas el cómo la muestras entonces yo creo que la obra se completa en ese en ese momento en el que eres consciente de que va a ser vista y cómo va a ser vista que es una cosa que nunca pensamos empezamos como siempre en la obra en la obra pero no pensamos en el fondo de esa obra tan solo pensamos en la figura entonces creo que es igual de importante pensar en ese fondo en la imagen no es lo mismo como la colocas me acuerdo cuando daba clases vi un mes clases en la facultad de Bellas Artes y a todos les decía es que si pones el cuadro al revés cambia por completo y si el cuadro no lo pones en la pared si no lo echas en el suelo cambia por completo y si lo cuelgas en el techo pues también y sin es decir cómo lo muestras me parece súper importante y en eso está mucho el montaje porque además dialogas todo el rato con la artista en ese momento en el plan de vale cómo lo hacemos qué hacemos entonces esos momentos de compartir que no es el compartir en soledad del artista sino es el compartir la producción el proceso la idea del artista en el mismo espacio en el que se va a ver a mí me parece súper enriquecedor súper me encanta además y esto es algo que siempre se ha dicho bueno siempre se ha dicho siempre lo he escuchado no vamos a hacer aquí universalidades dicen por ahí que los comisarios y los gestores culturales son invasivos entre comillas con la obra del artista o sea qué te parece o sea qué te parecen esos esos roles necesarios o sea esas figuras necesarias bueno primero las consideraciones necesarias y segundo qué te parecen en relación a la obra del artista o sea creo que el rol del curador es necesario porque al final es quien está creando el relato a través de imágenes de otros y de otras personalmente particularmente nunca me he encontrado pero también es verdad que hay muchos tipos de curador o curadora y nunca me he encontrado ese tipo de ser tan inmersivo a la hora de decir qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer al contrario siempre me he visto con curadores y curadoras que me han propuesto diálogo en plan de mira este es el tema de la exposición me interesa tal obra o me interesa tu obra en general que propones o pero siempre es el diálogo que me parece lo más interesante realmente porque la obra es obra cuando se pone en común cuando se debate es decir lo que te decía al principio creo que el arte es como la vida misma entonces por lo tanto qué sentido tiene no compartirla luego hay hablarla y conversarla y que de ahí salgan debates y opiniones y en esos procesos curatoriales con los artistas yo creo que eso sale ¿por qué este tema es importante? ¿por qué esta obra? ¿de qué manera esa obra aluda el tema que quieres hablar? ¿de qué manera se relaciona con las otras obras? ¿por qué? y y ese me parece como el trabajo realmente interesante del curador o curadora ¿no? el hacer una sesión de DJ con con pistas que tiene que le interesan por algún motivo y con el que crea un relato crea una narración que él cree que es propicia que cree que es interesante e importante y esto se lo pregunto también a Gilberto ¿qué opinas de esos jeroglíficos que son los textos curatoriales? ¿son algunos jeroglíficos? sí bueno curatoriales y también de artistas entiendo que cada vez el artista hace más compreso curatorial consigo mismo y con su propia obra y también a veces escribimos textos que dice ¿pero esto qué es? no lo sé creo que el texto es prácticamente como con la imagen es decir hay imágenes que son muy indescifrables y textos también pero yo creo que siempre hay un elemento en el texto o en la imagen que somos capaces de agarrar porque entendemos decimos esto a mí me suena esto a mí me quiere me quiere sonar la problemática yo creo que viene prácticamente de las artes plásticas que no sé por qué bueno siempre ha sido como las artes más no sé que queremos entenderla sí o sí eso no nos pasa con la música yo me pongo una canción en inglés y la canto pero realmente no sé qué estoy diciendo sin embargo con la imagen siempre hay como un el querer sobre entenderla siempre también pasa con el cine también pasa con los textos también pasa con los textos no toco un tipo de texto porque por ejemplo con la poesía no sucede eso ajá yo creo que pasa más con la prosa o con los textos que son como explicativos o explicativos sino que apoyan o quieren apoyar a la exposición no sé pero bueno si es verdad o sea no había llegado nunca a la reflexión de bueno si no entiendo el cuadro que está en la pared porque porque tengo que entender el texto que está al lado o sea no me parece una reflexión tampoco muy muy loca porque se asume que el texto es como una explicación en plan bueno estoy aquí perdido aquí hay un salvavidas o sea no entiendo un cuadro un texto así lo voy a entender y te acercas y no lo entiendes pues no tiene por qué tampoco es decir depende de cómo tú más también asumas el texto de esa exposición si quieres un texto como muchísimo más libre que no sea un texto explicativo pues adelante sabes que es una poesía y a ver que me cuenta eso también y apoya a lo mejor a la obra pero al final eso yo creo que es una decisión como la teoría a la artística a la hora de qué manera quiere que que el espectador o espectadora pueda entrar en la obra que en la obra que ve igual te quieres poner muy misterioso yo por ejemplo a veces peco de eso de ser muy opaco de no sé hasta qué punto quiero que se entienda absolutamente todo siempre te guardas como pequeños significados que tienen que ver más con amor personal o con lo emocional o con X que no quieres desvelar y y te lo guardas para ti y no tienes por qué mostrarlo ni en el texto ni en la obra ni en ninguna parte y bueno en general tú crees que hay un interés por el arte actualmente porque claro siempre nos movemos o sea nos movemos en un en un círculo en un círculo que sí que evidentemente claro o sea yo lo pienso y digo sí claro que hay interés por el arte pero pero claro o sea no te pido porque seguro que lo vas a hacer pero o sea quiero recalcar lo que no es algo de no sí 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 están las salas llenas cada vez que hay una exposición vamos todos pero claro pero en general o sea hay un interés por el por el arte bueno el arte no son solo las exposiciones ajá por lo tanto o sea creo que es una cuestión como muchísimo más amplia siquiera el arte únicamente las artes plásticas ¿no? sí sí teatro cine conciertos sí 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 y yo creo que interés por la por la imagen ahí que vivimos en el mundo de la imagen o sea no podemos escapar de ella por eso hice la exposición que hice como el blanco la entraña ¿no? porque de repente decía bueno ¿por qué? ¿por qué me interesan estas imágenes? entonces vivimos en la época de la imagen que a lo mejor no somos tan conscientes de que el arte nos gusta o los consumimos y no somos conscientes de lo que estamos consumiendo es verdad que sigue habiendo una barrera entre entre cómo se muestran las exposiciones de artes plásticas con respecto al público todavía cuesta pensar le pregunto a mis amigos y a mis amigas que no pertenecen al ámbito ¿por qué no van a las exposiciones? siempre me dicen lo mismo es que creo que no ese no es mi mundo no pertenezco a ellas que no me van a hablar nada no me van a interpelar y precisamente el trabajo que hicimos en Omnian dentro de ETA lo interesante fue eso el hecho de de esclarecer y ver que efectivamente que lo que habita en un museo tiene que ver más con la ciudadanía de lo que creemos el proyecto que hicimos con con el fondo fotográfico de Francisco Lora que fue fotógrafo de San Andrés que estuvo durante dos o tres décadas fotografiando el contexto del pueblo eran fotografías que nunca se habían mostrado entonces Mabel Martín a la que invité para para llevar esta parte del programa invitó a toda esta gente de San Andrés al museo a verse a sí mismo y de repente sin ningún taller de por medio la gente iba al museo de manera libre porque además luego Gilberto puso esas fotografías en una exposición de la colección entonces la gente iba se veía incluso llegaban a coger las fotografías con las manos porque yo salgo aquí esta fotografía me pertenece por lo tanto lo que sucede en el museo me pertenece la gente iba al museo porque sí porque sabía que estaba representada en una fotografía o si no estaba representado ellos o ellas algún familiar entonces de alguna manera creo que esa fue una estrategia para hacer entender que 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 el museo debe atender a necesidades mucho más amplias dentro de la sociedad pero sigue habiendo un una cuestión como elitista académica en las oposiciones que a veces es muy difícil romper sí yo lo entiendo entiendo que a veces lo asumo yo enseño la obra que hago a gente que no es de mi ámbito y dice mira es que no entiendo nada ¿para qué? y le digo no hace falta entender y da igual claro o sea ese fenómeno que se produce ahí de desconcierto y por tanto rechazo o quizás falta de interés por dar como un paso más o sea eso es que es muy feo la palabra culpa pero ¿de quién es la responsabilidad más directa? o sea ¿de qué agente? ¿es del artista? ¿es del curador? ¿es de la institución? ¿es de la sociedad? ¿es del consumidor? ¿es de las administraciones públicas? ¿es del sistema educativo? yo creo que es un poco culpa repartida por parte de todos y todas primero tenemos que entender que la cultura no se genera únicamente en los museos ni en los espacios artísticos de exposiciones galerías y demás o sea la cultura está en las calles ¿sabes? gente haciendo pelea de gallos o en la música que escuchas en el Instagram en las conversaciones que tienes cuando quedas con tus colegas y de repente pues comienzas a hablar de cuestiones que te han pasado en tu vida personal y consumes determinadas imágenes o determinadas cosas ¿no? o sea la cultura se genera en espacios que nosotros todavía creemos que se siguen generando ¿no? esta defensa como del museo como defensa del espacio artístico sí, evidentemente porque se deja pensamiento ahí pero que no es el único entonces creo que por parte de los artistas o de las instituciones tiene que haber como una no sé una forma de que permee más ¿no? esa visibilidad o esos pensamientos que se generan con la producción artística pero al mismo tiempo también son fortificaciones para nosotros para decir oye pero que esto es nuestro bastión es que es el único espacio que nos queda para poder hacer obra y pensarla desde la imagen y desde la producción artística ¿no? entonces yo creo que sí que la culpa está un poco un poco repartida la manera en que se enseña las artes también en las escuelas ¿no? de una forma también como muy como muy viejuna ¿no? se parece que el arte terminó en con ¿con quién? con Picasso y que después de Picasso no se ha hecho nada más apenas se enseña arte contemporáneo precisamente que son las imágenes que consumimos porque están en todas partes todos los museos y realmente público hay ahora ¿por qué ese público no aparece en estos espacios? pues no lo sé quizás porque no hemos tocado donde hay que tocar a nivel emocional o nivel de tema por suerte creemos que está cambiando en la limonera estamos teniendo cada vez más afluencia de muchos colectivos que quizás no están interesados en el arte pero sí en cuestiones de género y están allí y aparecen y es lo que contaba antes con respecto también a los programas públicos de museos no les interesan las artes pero de repente a través de las artes pueden se pueden ver representadas y vamos con la última exposición que has hecho el año pasado final del año pasado se cerró hace poquito ¿no? sí, sí se clausuró la semana pasada Argamasa que reflexiona sobre los monumentos la historia el patrimonio ¿qué opinas además también como aparejador sobre los monumentos y la ley de memoria histórica? mira, te voy a contar una anécdota que a mí me pasó este fin de semana y es que yo y mi pareja fuimos a tenemos ahora como una especie de juego de todos los fines de semana tenemos que ir a un municipio que conozcamos poco y nos fuimos a Arico Arico Viejo y resulta que la plaza está en obra pero justo al lado de la plaza al lado de la iglesia hay un monumento que fui y de repente leí Primo de Rivera y me dijo guay esto entonces empecé a pirar un montón de nombres y cuando me doy por atrás estaba el símbolo falangista y era un monumento grande y decía esto está aquí en el centro del pueblo y nadie se ha preguntado ¿qué hacer con esto? ¿por qué esto no se quita? ¿qué hacemos con el monumento? y llevaba años yo preguntándome precisamente por eso es decir ¿por qué hacemos monumentos? ¿a qué hacemos monumentos? ¿a qué hay que hacer un monumento? ¿a qué hay que rendirle como homenaje? y y aquellos monumentos que ya no nos representan ¿qué hacer con ellos? o sea ¿su destrucción es una solución? ¿o una censura? ¿o es un borrador de memoria? fue lo que pasó con la Alemania nazi ¿no? como se borró todo ese pasado pero el nazismo vuelve este no nos hace imágenes entonces quería un poco hacerme ese tipo de preguntas ¿no? de ¿podríamos hacer un monumento ahora y sobre el que lo hacemos? y con los monumentos anteriores que podemos que podemos hacer y como me gustan mucho estas cuestiones políticas y bélicas y demás comencé a interesarme por por las fortificaciones ¿no? hice con con Solar con las chicas de Solar con con Lola y Dalia una itinerancia que fue en el Museo Militar de Almeida que está aquí al lado y repensar la colección repensar el edificio el porqué ciertos símbolos siguen vigentes qué hacer con ellos y cuando me presenté a la residencia Martín Chirino me presenté precisamente con la misma idea qué hacer con estos espacios y coincidiendo que la Fundación Martín Chirino está en un castillo fue como vale pues vamos a pensar qué hacemos con las fortalezas y repensarlas y ese fue el trabajo que hice visitar los espacios de abandono que son los castillos que no son tan de abandono porque hay gente que está viviendo dentro de ellos de forma muy precaria pero viviendo dentro de ellos de qué manera son utilizados por la sociedad si tienen algún tipo de vigencia si hace falta recuperarse o no y llevármelo a mi terreno que es la producción artística ¿sí? ¿y qué opinas de la ley de la memoria histórica y de los vestigios franquistas? ¿qué tenemos qué hacemos con ellos? no tengo ni idea o sea me parece súper necesaria ajá súper necesaria hay que señalar los monumentos o las imágenes que muchas veces no somos conscientes de que lo son yo me acuerdo de niños que cuando pasaba por la Vanilla Naga me flipaba el monumento a Franco claro yo veía a mí que me gustaba te comentaba que me gustaban todas estas cuestiones de rol de fantasía y demás un señal con alas claro yo veía un ángel y un tipo con una espada encima y decía ¡qué guapo! ¿no? pero no hay ningún lugar donde realmente te explique qué es ese monumento si no eres de aquí ¿no? entonces me parece muy necesario señalar decir oye que esto representa lo más delegnable de la política española que ha sido el franquismo ¿no? y por tanto hay que hacer algo con eso crear ese debate de qué hacer con eso ya me parece interesante porque de repente no sé salen muchas cuestiones a debate como las llevamos al museo claro pero si las llevamos al museo se resignifican o se glorifican las derribamos claro si las derribamos estamos borrando la memoria ¿qué hacemos a Franco de la Vignana? le pintamos los labios y lo convertimos en una drag queen claro pero entonces estamos como como infravalorando o no dando la importancia que tiene toda esa carga histórica y política que tiene entonces la verdad que no lo no lo sé y precisamente por eso lo que te decía al principio también con el arte no sé lo que es el arte por eso me dedico a ello para ver si encuentro algún tipo de respuesta y tampoco sé qué hacer con ese tipo de monumentos lo que hay que hacer es debatirlo sí desde luego y ver qué contextualizarlo de alguna manera y le tengo que apuntar cuál ha sido el monumento que más te ha sorprendido o que más te ha emocionado o que más o que recuerdas especialmente no tiene que ser de aquí o sea algo bueno si es de aquí pues es de aquí que vamos a hacer pero la verdad no sabría decirte pero un monumento una fortaleza o algo así una estatua grande pues no sabría decirte la verdad qué monumento así ha sido como el que más me llamó la atención probablemente en una hora diga qué pena que podría haber dicho este no lo sé a mí realmente los castillos siempre tienen una cosa ahí como de memoria que me interesan un montón por ejemplo las murallas de Ávila me acuerdo especialmente que me que me sobrecogió o no sé o el o el museo militar que está en Toledo que también es muy heavy más bien por lo que contiene que por lo que el monumento por lo que el monumento es ¿no? por lo que el significado que tiene su interior que no ha cambiado tanto como creemos y bueno vamos terminando ya porque si no nos van a traer la cena tú que estás interesado en el paisaje en la identidad y en lo local esta semana bueno hace dos semanas la señora Anorama Anísima Aní bueno dijo que los profesores no tenían ni puta idea de de la historia de Canarias y por eso había como una falta de identidad ¿no? o sea por eso esta sociedad o esta proto individuos que se están formando ¿no? en formación como que no no tenían una identidad canaria o no creían en una identidad canaria o no les faltaban como herramientas para entender la identidad canaria o ¿no? algo así dijo pero vamos como que no tenían ni puta idea lo dijo así claramente después pidió perdón pero claro agua pasada no mueve molino ¿qué crees que pasa aquí con la identidad canaria? o sea es muy particular esto lo he hablado muchas veces yo con gente que se ha sentado aquí también y que han explorado este tema también o sea es falta de o sea es simplemente evolución la identidad canaria como nosotros la pensábamos ha evolucionado es absorción es globalización es relocalización o sea volver a lo local o sea hay que pensar un poco en qué se ha construido la identidad canaria también es decir no tenemos que perder la perspectiva de que hemos sido colonia y que sigamos siendo colonia ahora con toda esta problemática del territorio del suelo se nota un montón hay suelo para todo el mundo solo para los propios canarios y canarias entonces no sé a qué se refiere ahora más cuando cuando dice que hemos perdido esa memoria histórica o sea a qué se refiere a la historia aborigen o se refiere a la historia de la conquista o sea ella decía por ejemplo que ahora o sea ella ve que sus sobrinas por ejemplo no leen yo que sé a perejaldos o que no leen o sea pero es que no más que tampoco lo leo yo sabes es decir es lógico que de repente las personas que leemos las personas que vemos no sean o no no sé pero lo que decías es que la cultura ya no está únicamente en los libros en los textos en las exposiciones en las obras de arte sino que están en todas partes ¿no? creo que sí creo que tenemos que hacer un ejercicio de memoria histórica en Canarias pero muy amplio muy amplio y eso significa también pensar quiénes han sido los que han ejercido el poder desde la conquista hasta ahora por ejemplo quienes han tenido control y poder con respecto al territorio o con respecto a qué dedicamos el sector económico en las islas que hacemos con su propia población entonces sí estoy de acuerdo con ese enorama tenemos que hacer una revisión histórica pero una revisión histórica me parece de absolutamente todo incluso de la democracia ¿no? quién ha estado ahí y qué perversidades se han hecho bueno y ya para terminar cuéntame un poco de la limonera alguna limonera fui una vez sí, estuviste una vez ¿verdad? sí, estuve una vez no entendí mucho ¿qué posición viste? no me acuerdo fue hace años fue hace años sí sí, estuve una vez me perdí y di ahí tenés que volver tenés que volver la limonera es lo mejor ¿qué voy a decir? no, la limonera surge surge un poco por eso porque bueno, la limonera es un estudio que lleva haciendo estudio artístico desde hace 20 años pero ya ha pasado todo Dios oye, perdón perdón un segundo perdón que te corte me sabe fatal no me gusta nada casi siempre lo pregunto tú te o sea tú te ganas la vida con con tu profesión de artista vale, tu parte tienes otra profesión bueno, es más yo siempre digo que yo nunca he vendido una obra realmente como tampoco hago obra a lo mejor para venderla pero no, no, no yo creo que son muy pocos muy pocos artistas los que realmente se dedican únicamente a lo que entendemos vivirse la vida como artista que es vender obra al final nos dedicamos a las artes pero las artes como tan amplio porque te decía desde que desde monto exposiciones hasta la educación artística es decir nos podemos dedicar a las artes de otras muchas maneras que no tienen que ver únicamente con con la venta de tu obra perdón, pero que me gusta siempre siempre preguntarlo también para para o sea que yo creo que también eso pero no solo los artistas sino por ejemplo Exuberancia que fue la última que se sentó aquí o sea con su arte también con su actuación si se ganaba la vida porque me parece que que es también muy interesante y muy quizás sintomático también de la realidad en la que vivimos que muchas veces pensamos wow madre mía pues esta persona expone aquí bueno pues madre mía pues su obra estará carísima y venderá ¿sabes? No, en realidad es mucho más precario es decir por eso la importancia que decíamos antes de las subvenciones yo no podría hacer las obras que hago si no hubiera sido porque hay un dinero de producción detrás de las instituciones o de las galerías no tengo ese dinero y tampoco vivo de la venta de esa obra he vivido hasta ahora pues en base a eso pues a la educación artística o que hay exposiciones de otras personas que me invitan para 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 apoyarlas técnicamente o en cuanto a recursos o montajes y demás pero artista como tal no 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 nunca he vivido de eso pero eso conecta también mucho con la limonera porque porque al final somos un espacio autogestionado nosotros lo guisamos nosotros no lo comemos como te decía es un espacio que lleva haciendo 20 años estudio de artista y cuando entré yo que en ese momento también estaba Laura Mesa ella me comenta pues la historia de ese lugar entonces dijimos pues es una pena que teniendo tanta historia nos se abra y también estaba Tenia García y en ese momento los tres dijimos oye pues vamos a hacer un open estudio y vamos a hacer una exposición tú te encargas de la primera curaduría yo nunca había curado en mi vida nunca había hecho una exposición como curador y dije bueno venga y la hicimos y fue súper bien o sea de repente funcionó un montón de gente de la facultad de otros espacios artísticos directores galeristas no sé qué fueron allí y vieron la exposición y les gustó de repente dijimos oye pues quizás la vía de la limonera que en ese momento no se llamaba así pero le pusimos a nombre o sea el primer año y demás quizás la vía no sea tanto estudio artístico sino como espacio autogestionado donde podamos mostrar y compartir la investigación y los procesos artísticos de otras personas entonces Tania García y Laura Mesa se marcharon y entraron Mike Batista Natalia Moreno y Mabel Martín que son mis compañeras actuales en la limonera y lo que hacemos precisamente es eso es hacer una programación donde nos interesa el trabajo de X persona invitamos a la limonera a que esté allí a que comparta a que piense a que investigue con una libertad absoluta a la hora de hacer de proponer y y lo más importante para nosotros al menos para mí dentro de la limonera que es pasarlo bien ya tenemos otros espacios para pasarlo mal a nivel laboral ahí estamos para pasarlo bien además de para crear conocimiento y para compartir a través de la imagen y de las artes para para divertirnos cuando hicimos la tiranza también con solar en la limonera hicimos una arepada visitamos el barrio de un barrio nuevo porque la limonera está es la subidita es por el sema de la Quirón pues visitamos el barrio y cuando regresamos hicimos unas arepas y empezamos a hablar con respecto a la arquitectura del lugar a cómo se relacionaba el espacio con el barrio lo que habíamos visto lo que no entonces yo creo que hay que generar también como espacios amables espacios seguros de 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 distensión para poder hablar también de cuestiones importantes que hablamos desde las artes y llevamos ya desde 2019 con la limonera y cómo me parece muy curioso cómo se ha relacionado ese ese proyecto con el espacio que nos rodea que a priori es un espacio contrario es súper complejo es más cada vez que venía un artista invitado a una residencia nosotros le decíamos oye quizás si quieres trabajar con el contexto del barrio y era muy complicado que nunca la asumían como como una tarea fácil y por lo tanto acabamos por obviarlo es más la primera vez que lo hicimos fue con Solar Solar nos dijo oye ¿quieren hacer algo con nosotras? y dijimos ah pues genial oye pues va a ser esta la oportunidad que tenemos para hacer algo con el barrio claro es complejo porque es que el barrio yo creo que no sabe que nosotros existimos ni que qué hacemos incluso a día de hoy después de años qué hacemos allí ajá es verdad que la última exposición que fue comisariada por Sabelia Estevez y por Mike en la calle hicimos intervención entonces ya la gente ya se fijaba que hacíamos alguno de ellos nos paró y nos dijo oye es que yo conocí a un artista que estuvo aquí y a veces llegué a entrar y demás pero es verdad que hay muy poca interrelación entre el barrio y la limonera ese es nuestro objetivo de aquí a unos años de repente como tener una mayor apertura con el contexto local pero es verdad que todavía tenemos que hacer un ejercicio de apertura también con respecto al contexto artístico tenemos nuestro público evidentemente que es súper fiel y que va pero creemos que todavía podemos hacer mucho más por nosotros y por nosotras y por la gente que va allí por eso hace poco nos hicimos asociación cultural y hace poco ya permitimos el hecho de que quien quiera pueda hacerse socio o socia o socia para colaborar porque como te decía es un espacio autogestionado nosotros de nuestro dinero pagamos las cervezas pagamos la producción incluso las retas a veces tienen que hacer ese sacrificio de habitar el lugar y de relacionarse con él sin una compensación económica entonces lo que queremos es realmente estabilizarnos y poder ayudar económicamente a la gente que participa y hace cosas súper interesantes allí bueno pues un poquito de promo si has llegado hasta aquí si has llegado hasta aquí en la entrevista eso significa que te interesa al arte o sea como se puede apoyar al proyecto de la limonera donde están que hacemos pues eso pues tenemos instagram que se llama la limonera estudio donde tiene un correo electrónico que se llama que el correo electrónico es alimonera estudio arroba email punto com y donde pueden escribir si quieren participar como socios además que lo que tenemos como precisamente de esas personas es darle unos beneficios ¿no? el hecho de que a lo mejor puedan beber una cerveza gratis o que puedan tener prioridad a la hora de entrar a ciertas exposiciones o eventos que hacemos que tienen una forma limitado y que al final pues estén como imbricadas dentro del programa que nosotros proponemos este año queremos además el año pasado estuvimos con un programa únicamente de fotografía materiales de fotografía súper interesante y este año queremos hacer un programa que se llama Estudios Caninos el que vamos a tratar pues de la propia historia de la limonera del estudio como se convirtió en un estudio de muchísimos artistas y también de cuáles son los futuros o cuáles son las posibilidades de esos espacios auto gestionados espacios de creación y producción artística que están al margen de la institución y de los espacios oficiales y bueno ya te voy a hacer el test rápido te voy a hacer el password pero dime dónde dónde podemos verte no hay nada en el horizonte bueno pues el clausuró hace poquito lo de argamasa pero en abril tengo una exposición colectiva en Lima ajá y por lo pronto por lo pronto eso además de de mi trabajo como eso como coordinador en la excepción de Latino de la Laguna estamos trabajando un montón de exposiciones tenemos dentro de poco una en en tele tenemos también un equipo curatorial que va a hacer exposiciones también en espacios fuera del del circuito artístico y luego nuestro trabajo en la limonera que estamos ahí a tope pensando y debatiendo y y divirtiéndonos también mientras mientras pensamos en esas exposiciones y esas posibilidades que nos da el propio espacio bueno pues venga pues vamos con el password quiero pensar que no has hecho trampa pero bueno alguna me acuerdo de otras no venga vamos una persona mi tía Loli una artista Laura Mesa que la ha nombrado un montón de veces un cuadro Saturno devorando a sus hijos voy a un lugar la huerta de mi suegra una canción Pyramid Song de Radiohead y una película una película no sé no voy a decir mi favorita pero voy a decir una hablando así como de arte voy a decir una que me gustó muchísimo que ya había hace tiempo The House That Jack Built de de este ¿cómo se llama? de Von Trigger de las Von Trigger de las Von Trigger su última película maravillosa pues hasta aquí el parnazo Abraham Rimeo muchísimas gracias por venir espero que no le hayas pasado mal no no en absoluto además animo a todo el mundo a que venga aquí a compartir podcast contigo que es una maravilla y nada ustedes muchas gracias por llegar hasta aquí adiós parnazo el podcast de entrevistas de ecultural natural